Hola amigos de YouTube, bueno, hoy vamos a enseñar a cómo cambiar las letras, ¿no? Pues eso, del me enseñaros, pues cuando, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Pues cuando salga la letra, ¿no? Como tenga, ¿no? Yo lo tengo, eso, de azul, ¿no? Y le ponemos a cambiar al color que queramos, ¿no? A ver, eso. La primera letra de color, ¿no? Bueno. Eso. Pues, nos vamos aquí, ¿no? No sé. Vamos a ver. Bueno. A ver si... Un momento, un momento, un momento. Bueno. A ver, un momentito. Ahora. Bien, pues eso. Le damos aquí, ¿eh? Aquí le damos, ¿no? ¿Veis? ¿Dónde pone? Le pone eso. A, B, ¿no? Entonces, le damos ahí. ¿No? Aquí. Y eso, ¿ves? Pues, bueno, saldrá la fuente, ¿no? Esta es la fuente. Eso. Pues, elegimos la fuente que queramos, ¿no? No sé, una cualquiera, ¿no? Esta es la mía que he hecho yo, ¿no? Bueno, bueno. Esto es el tíler de fuente. Se lo queremos normal, se lo queremos cursiva, neguita. ¿No? Tiene neguita cursiva, ¿no? Bueno. Lo dejaré en normal. El tamaño de la fuente es más grande. ¿Eh? El tamaño de la fuente es más grande o más chiquitita. Bueno, eso ya va a ser el gusto, ¿no? Bien. Y aquí está el color. Lo vemos aquí. ¿Ves? El color. Eso. Bueno, nada. Estaba en azul molino, pues, le vamos a poner un flor rojo, ¿no? ¿No? ¿Sabes la torquía roja? Vamos a ponerle una mesita, porque lo puede vivir. En este siempre va a ser mental, ¿no? Bueno, esto lo que le hemos taseado o subrayado. Bueno, bueno. Aceptamos. Como podéis observar, la letra está en el rojo. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo tutorial.